Hola a todos, soy Ryan de Pechentipalas y hoy vamos a hablar acerca del té blanco. Primero de todo, ¿qué es el té blanco? Mucha gente piensa que el té blanco es un té que solamente contiene brotes con pelusa, pero eso no es cierto porque todas las variedades de té pueden tener brotes con pelusa. La definición científica de lo que es el té blanco tiene dos partes. Por un lado, sí, tiene que tener brotes de té que presenten una pelusa blanquecina, pero en la otra parte significa que el té blanco sí o sí tiene que tener un procesado sencillo y simple, lo más natural posible. Así que muchas personas al describir el té blanco dicen, no, tiene pelusa, pero en realidad, ¿cuál es el procesado sencillo que realmente define al té blanco? Básicamente es así, el té blanco se cosecha por lo general a la mano, se deja marchitar a veces al sol, a veces a la sombra, a veces un conjunto de los dos y después se le permite secar al aire naturalmente. Nada más, no hay enrollado, no hay enrolado, no hay ningún tipo de yachi ni manipulación dentro del procesado. Eso es lo que sería un procesado simple y sencillo, que sí o sí un té blanco tiene que llevar ese tipo de procesado. Ahora, ¿qué tipos de cosechas hay en el té blanco? Primero tenemos el famoso silver needle, ¿no? Como decimos en español, agujas plateadas. Pero en realidad ese nombre es incompleto, porque el verdadero nombre en chino es bai hao yin je, bai hao significa pelusa blanquecina o pelusa blanca. Solamente la última parte, el sufijo del nombre, yin je, significa aguja plateada. Y hay muchos té de muchas variedades que tienen el nombre yin je o aguja plateada dentro del nombre, así que hay que tener mucho cuidado. No deberíamos llamarlo silver needle ni tampoco aguja plateadas, sino por su nombre completo en chino, bai hao yin je, pelusa blanca, aguja plantada. El bai hao yin je es cosecha solamente del brote de té con la pelusa blanca, sin ni la primera ni la segunda hoja. Por lo general, esta cosecha solamente se da en primavera en la provincia de Fujian, Fujian, China, donde viene el té blanco, donde origina la cosecha del té blanco y la producción a finales del siglo XVIII, y se necesitan más de diez mil brotes para hacer un kilo de hebra seca de bai hao yin je, así que te puedes imaginar el trabajo minucioso que lleva cosechar este té. Después de eso tenemos el famoso bai mutan o peonía blanca. Ahora, hay dos tipos de peonía blanca, bai mutan. Hay mutan wang, que es una cosecha de selección al comienzo de primavera, que es un brote y la primera hoja pequeña, por lo general más pequeña que el brote. Después, el bai mutan, la cosecha es un brote y estas dos hojas. También solamente se da en primavera, es cosecha manual y obviamente el aroma y el sabor del bai mutan va a ser diferente al bai hao yin je, porque ya ese brote que se desenvuelve, que crece y se hace primera hoja y con el conjunto del tacho y la segunda hoja presenta otro tipo de componentes en la infusión, así que te da otro aroma y otro sabor. Después tenemos lo que se llama shoume o ceja de la longevidad. El shoume, acá tengo un disco del 2012 de shoume prensado, se prensa así porque el té blanco han descubierto que es apto para añejar y post-fragmentar, así que lo prensan para que se añeje mejor. Cuanto más viejo el disco o el ladrillo del té blanco, más valor van a tener por el tiempo de guarda. El shoume es un té que se puede cosechar, brote y hasta cinco hojas. Esta cosecha se hace solamente en verano, así que vas a ver que los brotes dentro del disco de té son mucho más chicos, presentan mucho menos pelusa y las hojas son mucho más grandes y eso porque en verano con más sol y más calor la planta de té crece mucho más rápido, así que vas a ver mucho menos brote y mucho más cantidad de hoja y tamaño de hoja. Ahora, ¿qué es lo que hacen los productores para compensar por esas hojas más grandes, más fibrosas y con un sabor más áspero? Los dejan marchitar tanto al sol como a las hojas por más tiempo y eso eleva la fermentación y la oxidación del té, haciendo que quede más acaramelado, más dulce y más amistoso al paladar, ¿sí? Después tenemos el gong mei o ceja de tributo, que es muy parecido al shoumei, muy poco brote, la hoja bastante más oscura que el bae bavilleno, el bae muda, justamente porque esto es una cosecha de otoño. Ahí ya empieza a hacer un poquito de frío en la provincia de Fujian, entonces la planta crece un poco más lento, los tallos no son tan grandes como en el shoumei y las hojas también son más pequeñas, pero también los brotes son muy pequeños y hay menos cantidad de brote que en el bae bavilleno y en el bae muda. Así que acá tengo un disco prensado que tiene 10 años, fue prensado en el 2009, ¿sí? Y muy parecido, también los productores van a elevar el marchitado, el tiempo del marchitado, para que la hoja oscurezca un poco más y de un sabor un poquito más meloso y acaramelado y profundo. Y con los años de añejamiento también el sabor y el aroma se van a ir profundizando, ¿sí? Estos tés que se prensan para guarda y para el añejamiento y para la post-fermentación, son aptos para cocinar directamente dentro del agua hervido, ¿sí? Acá por último tengo Yuekwang Bai. Ahora, este té no viene de la provincia de Fujian, de la provincia original del origen del té blanco, sino que de la provincia de Yunnan, ¿sí? Yunnan es donde se hacen por lo general los tés negros y rojos, los tés puer también vienen de la provincia de Yunnan. Entonces, acá tenemos una adaptación de lo que es la técnica de cosecha y procesado del té blanco, aplicado sobre un té de otra provincia menos común, menos convencional. Este té es muy rico, presenta otros sabores y aromas muy diferentes a los típicos tés blancos de Fujian. Viene de un bosque silvestre de gushu, de árboles de té que tienen 300 años para arriba, son árboles silvestres muy altos, entran al bosque, trepan los árboles y cosechan, y dicen que lo cosechan de noche justamente para guardar el secreto del procesado, ¿sí? Para que nadie les robe la técnica. Y también dicen que la luz de la luna le da un sabor distinto a estos tés que son marchitados al sol. Pero eso también, ojo, que es un mito que le agrega marketing al té para que sea más fácil venderlo a mayor precio. Lo cual no necesita porque es un té muy rico, muy aromático y da muchísimas infusiones. Más si estás usando 100 grados de agua, como se aconseja allá en China, de los mismos productores de té blanco. Ahora en el próximo video lo que vamos a ver es cómo infusionar el té con 100 grados y por qué se recomienda no bajar la temperatura del agua y por qué el té blanco no se quema, ¿sí? Así que lo esperamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!